La gente no está en el futuro Los políticos están en el mundo Y la gente debe callarse y pensar Porque España ya no va a estar Es el norte no sabe la verdad Que es un presidente no para de matar Haciéndole la guerra a países indefensos Y así, Gersen, corren para trabajarlo Pero yo no me voy a callar Yo lo voy a gritar cada vez más Fuera, Gersen, lanza el mar ¡Oh no, Gersen, no lo quiero ver más! ¡Oh no, Gersen, no lo quiero ver más! ¡Oh no, Gersen! Tú te tendrías que matar Y así dejarías de robar Tú te tendrías que matar Y así dejarías de atesinar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!